Hola chicos y chicas, el día de hoy aprenderemos a cómo instalar Pixelmon para Minecraft La verdad es que el procedimiento es muy, pero que muy fácil, pero de todas formas necesito que pongan toda, pero toda su atención en este tutorial Lleva un Pokémon, ¿lo vieron o no? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¡Ahí está mi Bulbasaur! ¿Cómo estás? Muy, muy, muy lindo, hay un Pokémon muy, pero que muy buen dongos acá Así que, vamos con el tutorial Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro launcher, ya sea el launcher Premium de Minecraft o el no Premium, el que tengas tú Y nos vamos a venir aquí a las instalaciones Vamos a abrir una nueva instalación, ¿de acuerdo? Le vamos a poner cualquier nombre, porque necesitamos tener la versión 1.12, ¿ok? 1.12.2, así que vamos a venir aquí a elegir la versión Y elegimos la 1.12.2 Creamos el perfil, ¿ok? Apretamos aquí y vamos a buscar el perfil que acabamos de crear, esta 1.12.2 Tenemos que ejecutar una vez el juego Yo la tengo descargada ya, la 1.12.2 Pero si tú no la tienes, tienes que abrir una vez el juego Para poder instalar el Forge después Le vamos a dar en jugar y en cuanto se nos abra el juego Lo vamos a cerrar inmediatamente Solamente necesitamos tener esta versión abierta Así que le damos en jugar Le damos en entiendo los riegos, todo Y en cuanto se abra, la cerramos inmediatamente Bien, yo ya cerré el Minecraft Y nos vamos a venir a esta página de acá Que de todas formas la voy a estar dejando en la descripción Y aquí está todo lo que necesitamos Para instalar tanto el Pixelmon como el Forge O el Forge, como quieran decirle Primero vamos a descargar el Forge, ¿de acuerdo? Este, ya te sale aquí la versión recomendada Le damos un clic Se nos va a abrir otra pestaña, ¿de acuerdo? Para poder descargar el Forge Esperamos los 5 segunditos y les damos en Skip Saltamos, se nos empieza a descargar Conservamos el archivo Y esperamos que le busque virus, lo que sea Lo que tenga que hacer, lo haga Ahora, ya, rapidito Apurate, loco Vamos, vamos tú Ya, ya está listo Ahora lo abrimos Le damos solamente un clic O abrir archivo, lo que sea Necesitan tener el Java instalado Claro, si juegan Minecraft Tienen que tener el Java instalado ¿De acuerdo? Le damos en aceptar Y se instala automáticamente Listo, ya está instalado automáticamente ¿Qué podemos hacer? Venimos ahora, abrimos el Minecraft nuevamente Y buscamos este, este ¿Ves? ¿Ves? Que ya se nos creó uno Yo tenía uno antes Pero se te crea uno automáticamente Este es Este es Tienes que ponerlo Y haces lo mismo de nuevo Le pones en jugar Y en cuanto se te abra Lo cierras Es solamente para que esté configurada la versión exacta Porque si tú metes el Pixelmon en la carpeta de mods Sin que esté el perfil colocado Digamos que puede causar incompatibilidad Así que le vamos a dar en jugar Y vamos a... En cuanto se nos abre la pantalla normalita del Minecraft Lo vamos a volver a cerrar Perfecto, una vez que hemos instalado el Forge Ya podemos cerrar esto Cerramos esta página En donde la descargamos Y venimos a esta página nuevamente Y le vamos a dar aquí en este botoncito verde Que dice Download Le apretamos una sola vez Y nos va a llevar a una página parecida a esta Aparecida a la anterior ¿Sabes? También tienes que esperar los 5 segundos Tienes que comerte toda la publicidad Pero bueno Vale la pena si quieres jugar Pixelmon, ¿sabes? Saltamos la publicidad Y nuevamente se descarga La velocidad de la luz La velocidad del rayo Lo conservamos Y le damos One Click Ah no, One Click No, me equivoqué Me acabo de equivocar Turu 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 Y le di click de nuevo Lol, ya No importa Hasta aquí en la descarga, ¿cierto? Ya, aquí lo tenemos O se te va a ir a tu A tu carpeta de descargas Lo que vamos a hacer ahora Es venir acá Y vamos a poner %appdata% Ya, ¿sabes? La página del Minecraft de toda la vida Punto Minecraft Venimos a la carpeta mods Si a ti no te sale una carpeta mods Puedes darle botón derecho Nuevo Creas una nueva carpeta Y tú mismo le colocas carpeta mods ¿Sabes? Puedes hacerlo también Me va a decir que ya tengo una Ok La voy a borrar porque no es necesario Si es que no la llegaras a tener Como nosotros ya la tenemos Porque somos muy buen tongos Aquí tengo muchos Son los mods de Ultimate Craft No los mires No los mires Ya Agarramos el Pixelmon Y Lo arrastramos dentro de la carpeta mods ¿De acuerdo? También es recomendable tener El Optifine Ya Pues si no saben instalar el Optifine Les voy a estar dejando un video Aquí las tarjetitas En el cual van a poder aprender a descargarse Y a instalar Optifine Para cualquier versión Ya Tenemos el Pixelmon dentro de la carpeta mods Y listo Cerramos aquí Cerramos acá Y abrimos nuevamente nuestro launcher ¿De acuerdo? Con la versión Este no, viste La versión 1.12 Del Forge Y le damos en Jugar ¿Escuchaste que dijo Bulbasaur? El Pokémon este habla Si hemos completado todos los pasos a la perfección Podremos ya disfrutar de nuestro increíble mundo Pokémon Mira, pueden ver esos Pokémon ahí arriba ¿Los ven o no? Pokémon Tenemos Pokémones por aquí Tenemos Pokémones por allá Por todos lados El mod de Pixelmon No trae shaders Como los que están viendo aquí ahorita Pero les voy a dejar en las tarjetas también Un tutorial de cómo instalar shaders No importa la PC que tengas Hay shaders casi sin lag Y se ven bastante bien Así que Vas a poder instalártelos Aunque te vaya el Minecraft a 10 FPS Ahora te va a ir a 9 quizás O a 8 Pero tendrás shaders Así que Me sirve Y si te ha servido a ti Este tutorial del día de hoy De cómo instalar Pixelmon Espero que Me dejes un bonito comentario Un guendongo like Comparte este video con toda tu familia Todos tus amigos Todos, todos Todo el planeta Tierra Espero que tengas un excelente Y maravilloso día Y nos veremos En los directos que hacemos Todos los días En el canal de los Armandroides El mejor canal de Minecraft De todo el planeta Tierra El mejor canal de Minecraft